Muy buenas tardes, mi nombre es Secundino Calderón, vivo en la vereda El Doche, municipio de Villavieja. Soy cultivador de cacao desde el año 2000, gracias a un proyecto internacional, pero pues por falta de conocimientos, este cacao fue abandonado durante 10 años, pero ya a partir del 2015 le pedimos la colaboración a Fede Cacao y de ahí para acá él nos ha colaborado en podas, en manejo de enfermedades, plagas y en fermentación del grano. También darle muchas gracias a Fede Cacao por el proyecto 487, donde se han aumentado 20 hectáreas más con clones regionales. Y por último también para agradecerle al doctor Eduard Vaquero por tenerme en cuenta en la muestra que será enviada a París. Gracias. Gracias. Gracias.